Hola, soy Carla Martínez de Salas, directora editorial de Vogue México y Latinoamérica. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Vogue Minutes. Hoy me acompaña Bárbara Terán, subdirectora de Vogue México y Latinoamérica. Hola, Barbs. Hola, Car, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos, Bárbara. Hoy tenemos un tema súper interesante y a dos personas que son súper interesantes y que los quiero muchísimo también, aparte. El tema que abordaremos hoy es la evolución del creativo. Bárbara no me dejará mentir que en Vogue siempre nos toca ver la evolución de los creativos a primera mano, desde fotógrafos, artistas, hasta músicos, diseñadores, actores y modelos. Y me parece que este es un tema fundamental. ¿Cómo abrazaremos la evolución y cómo la aterrizamos no solo en nuestras carreras, sino también en un nivel personal? Y por ello estamos muy contentos de presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Un amigo muy querido mío y de Vogue, Chuy Jesús Navarro, vocalista de Rake y quien ha sido portada de Vogue Hombre. Y bueno, ha aparecido en Vogue múltiples veces. Y su hermana Gaby Navarro, una creativa de la comedia improvisada. Hola, hola, a los dos. Lolo, qué gusto saludarla. Que muy pronto te esperamos en Vogue, Gaby. Por favor, o sea, mi mamá escupe de emoción. No escupe porque es ahogada, pero se emociona a mí. ¿Cómo están? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien. Pues creo, Chuy, yo creo que cuando llegué de Europa en marzo, fuiste de las... Me acuerdo que me metieron a esta como cuarentena obligada y me escapé un día a comer contigo y ni te saludé, ni te abracé, ni te... No te compartí nada de agua, de comida, ni nada. Y parece que fue ayer, ¿no? Qué locura, ¿no? Y además, no sé, siento que como que al inicio de esto nadie sabía qué esperar, ¿no? Y era como de, ay, bueno, ya, seguro en dos semanas estaremos de regreso a la normalidad y demás. Y pues, bueno, nos ha tocado a todos adaptarnos y aprender y como lidiar, ¿no? Sí, y siento que también como que, no sé, o sea, tú te fuiste a Nueva York y regresaste, entonces como que viviste los dos meses como de hacia frío, estaba nevando, luego empezó a llover y luego como que ya ahorita empieza el calor. Y siento que en México llevamos con la misma estación dos meses, no sé si sientan lo mismo, entonces como que estás como en Groundhog's Day, literal. Literalmente así me siento, o sea, y además deja tú, me tocó vivir como el pico de todo el rollo allá, el inicio y así, y además siento que como que mi experiencia de Nueva York es mucho más de estar en contacto con la ciudad y en la Ciudad de México no lo es tanto. Entonces, además de que tú sabes dónde vivo en Nueva York, es una calle transitadísima y estoy acostumbrado a siempre ver gente y de repente ver la vacía en un tipo viernes a las 7, este, era la verdad una locura. Y ya, y me tocó venirme para acá y siento que estoy como volviendo a vivir la película, pero ya con más tranquilidad y ya entendiendo de qué se trata la cosa y pues nada, te quedas adentro y ser como responsable y pensar en los demás. Sí, Gaby, tú vives en México, ¿no? Sí, sí, estoy acá en México. Y te llegó el hermano con todo y su... Yo estaba en Mexicali al principio, bueno, me fui para... Antes de que todo se fuera medio a la fregada, me fui a Mexicali con mis papás. Entonces me tocó, ahí sí me tocó transición como de invierno, primavera, que dura cuatro minutos. Sí. Y dije, me regreso a México, no me importa. Este, y aquí estamos, o sea, ya... Sí, literal se va de, no sé, de, estoy hablando en Fahrenheit, de tipo 80 a 105 en cuatro, como dices, de un día para el otro, ¿no? No poder creerlo. O sea, me acuerdo que estaba haciendo ejercicio un día a las 10 de la mañana, que frío, y el día siguiente a las 10 en un sauna, ¿sabes? Oye, y también vi que estaban haciendo como un yoga challenge, el de las piernas. Así es que después lo trataremos de hacer, Chuy, no sé si lo lograste. Bueno, trátalo, haz lo que quieras, pero está difícil. O sea, yo sí, los dos nos lastimamos un poquito en el proceso y no lo logramos. Bueno, pues tendremos que tomar una clase. Sí. O varias. Sí, o varias. Sí, como que mucha gente no domina ese tema. A mí me encanta y le estaba contando a alguien que como que cuando estás en, bueno, por lo menos a mí como en el ambiente de la clase de yoga, se me hace como que hay gente, estás estresada por si te caes encima de ellos o lo que sea. Y en tu casa estoy como que, no sé, mucho más tranquila, te salen las cosas, así es que es bueno empezar en tu casa. Que solo se burle de ti, Gaby. Me entró como una rachita de querer hacer yoga en lugares y como que me suban las manos el momento. Entonces me frustraba ver a todo mundo súper steady, balanceado, y yo con las manillas que se me había rozado. Bueno, pues, bueno, estoy haciendo mal, seguro que estoy haciendo mal, ya sabes. En casa, pues, no lo hago. Pero, usted. Pues muy bien. Pues miren, vamos a empezar con unas preguntas que obviamente tenemos para ustedes. Y, bueno, tuvimos muchísimas preguntas de la audiencia también, ya que tienen su club de fans. Así es que empezamos. Venga. Sí, Chuy, comenzaste tu carrera musical a los 18 años. Hace muchísimo tiempo, no te creas. Muchísimas gracias. En una industria dominada por el pop. Ahora poco a poco has evolucionado y encontrado tu lugar en una industria de géneros urbanos. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿De qué manera el creativo se debe de adaptar? Bueno, yo creo que la habilidad de adaptarse ha sido para Rake, para nuestro grupo, la clave, ¿sabes? No creo que habíamos tenido este nivel como de relevancia o de impacto o de escuchas en diferentes países y demás hasta ahora, ¿no? Y tiene todo que ver con que justo nos empezamos a meter en todo, no nomás en música urbana, sino de repente pues con alguien que trabaja en el género regional, que también es una cosa que no se hace comúnmente. Es como mantener la flexibilidad, ¿no? A nosotros nos tocó la suerte de que nuestro primer acercamiento con el reggaetón, por decirlo, porque además nuestro primer track urbano fue reggaetón, reggaetón. Fue una versión de una canción que ya estaba en nuestro disco y la hicimos con Nicky Jam, que es como de los más grandotes de los grandotes. Y con él, la neta, me acuerdo que los tres llegamos bien nerviosos, fuimos a su estudio en Medellín. Este, y él como, no sabes, o sea, divino y alivianado y simpático y ligero. Entonces, lo nerviosos que íbamos, o igual y medio reacios incluso, como que bajamos todas las barreras, nos la pasamos muy bien, disfrutamos genuinamente la experiencia de hacer el track. Y luego, esa canción dentro de ese disco, que en realidad era un remix, terminó siendo la canción más escuchada del disco, pero por mucho. O sea, te estoy hablando de 100 millones de plays contra la segunda era 40 millones de plays. O sea, por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, nosotros lo tomamos un poquito como una luz verde del público para seguirlo haciendo, ¿sabes? Porque también nos ha tocado hacer tracks que no era lo que se estaba escuchando, tal vez en México o en la industria latina en ese momento, y que no funciona. O sea, ¿sabes? Y it kind of breaks your heart, pero pues ni modo de lo que sigue y sigues intentando cosas, ¿no? O sea, si una no pega, la que sigue igual y sigue. Entonces, por ahí va. Sí, es súper interesante cómo pasa eso, ¿no? O sea, también a nosotros nos pasa de algo tan sencillo como una nota en digital, ¿no? O sea, que como que, no sé, pocas personas la ven y luego tienes algo más que ni siquiera es contenido tuyo y pega, o sea, se vuelve súper masivo. Entonces, sí es súper interesante ahora como que esta idea de la colaboración, ¿no? A mí me encanta el rollo de las colaboraciones. O sea, yo nunca me la había pasado también en mi carrera como ahorita. Y tiene todo que ver con colaboraciones, con la oportunidad de brincar de mundo en mundo y de ver cómo cambian las reglas y cómo todo de verdad sí es muy flexible. O sea, hasta antes de las plataformas, hasta hace cuatro o cinco años, las reglas en Latinoamérica eran bien diferentes. Y como artista estaba súper limitado en cuestión de lo que podías hacer. O sea, yo empecé a trabajar en una industria donde o podías hacer música interesante bajo tus términos y tus reglas que a ti te gustara, o podías vivir en una casa muy bonita. No había las dos. O sea, sí. Y entonces nosotros como que siempre metíamos, we would sneak three or four tracks que nos parecieran interesantes en los discos, pero nadie los oía en realidad más que nuestros fans de Hueso Colorado, que eran los que compraban el disco siempre la primera semana, que pues afortunadamente no son pocos, pero no son la mayoría, ¿sabes? Entonces, de pronto cambian las reglas con las plataformas porque ya no existe un filtro, ya no existe un director de la radio, ya no existe un director de la televisora que te diga, eso no me gusta a mí para mi crowd, no siento que les va a gustar a mi gente. Ya tú lo sacas y si la gente conecta con eso, lo escucha las veces que quieras y no hay dinero que puedas hacer, que puedas ponerle, no hay promoción que puedas hacer. O sea, puedes hacer tu chamba para que la gente sepa que hay un track nuevo tuyo ahí, pero si no conecta, no lo puedes empujar, ¿sabes? Sí, es súper interesante cómo ha cambiado y especialmente ahorita con todo lo latino que está en tendencia, bueno, no en tendencia quiero decir, pero como que ahora escuchas música latina y en español, ya no tienes que hacer el dub, ¿no? O sea, ya no tienes que... Para nada, deja tú, ahora cambiaron las reglas al sentido de que ahora los anglos, o sea, los gringos y los europeos nos buscan a nosotros, a nosotros nos llegan requests de artistas mundiales porque la música latina está teniendo un momento hype tan, tan, tan duro que ahorita nosotros somos los de moda. Digo, quién sabe si vaya a durar un año, dos o diez, pero ahorita eso es lo que está pasando y está bien interesante estar en esa posición, pues como que de pronto uno como latino está acostumbrado a que, como you sort of work your way up hasta llegar a poder colaborar con los gringos, ¿no? Y ahorita ya no es así, ¿sabes? No hay nada más interesante que colaborar con Balvin o con Bad Bunny, por ejemplo, ¿sabes? O sea, no hay un artista americano que tenga ese nivel de relevancia. No, para nada. Claro. Bueno, pues por ejemplo, ahorita que estamos hablando de todo lo que, pues el reto de la creatividad, el reto de reinventarse, renovarse, actualizarse. Gaby, yo creo que tú de verdad tienes un gran mérito. El hecho de de verdad hacer reír a la gente no es fácil, ¿sabes? Y es algo que tiene que tener la gente y es un don o llámenlo como sea. Pero bueno, ¿en qué momento tú te decides dedicar al stand-up comedy, ¿no? A la comedia improvisada, como digamos aquí en México? ¿Cómo lo hiciste? Porque, vamos, la verdad es que yo veo que no dejan de hablar y no dejan de hablar y un chiste sí, otro chiste. Y bueno, es una manera de, de verdad, muy dinámica. ¿Cómo fue que decidiste? ¿Y cómo es esa casa de divertida? La casa es bastante entretenida, pero para mí, digo, siento que cada comediante tiene como su approach súper distinto y cada quien lo ha hecho de maneras diferentes. Para mí, yo estudié en la licenciatura y me gradué y por ahí que iba a trabajar en eso. Y luego me dio una crisis porque no tenía, estaba encontrando chamba. Entonces, ahí fue cuando, pues, la verdad pasó porque un día mi hermano y yo estábamos viendo un programa que se llama SNL, que es de sketches estadounidenses, famoso clásico de toda la vida. Y, literal, se me salió decirle, yo quiero hacer eso o lo que sea que se le parezca a eso porque creo que lo podría hacer bien. Y me lo saqué súper inventado porque, la verdad, nunca había hecho ni teatro, ni comedia. Era súper penosa. O sea, como que siempre fui payasilla, pero, pero nerviosita. Como de, no tardías de raro. Como un, ¿por qué no? O sea, literal, me acuerdo de tener una conversación que me dijo, ¿por qué no te vas? Hay unos cursos donde toda esta gente que admiramos los ha tomado, ¿por qué no lo haces? Y digo, suena muy cursi, pero sí me acuerdo de pensar, si mi hermano, o sea, si los dos somos de Mexicali, y este güey es lo que es ahorita. O sea, o sea, ¿por qué no me animo a soñar? Si soy, si tengo el vivo ejemplo de que se puede hacer cosas como súper utópicas, ¿por qué no me animo? Por más imposible que me parezca. ¿Estudiaste en Mexicali? Perdón. No, no, no. O sea, crecí en Mexicali hasta mi 18. Me fui a Monterrey a mi carrera. Ah, a Monterrey, perdón. Ajá. Y este, y sí, me animé, me inscribió en los cursos en Chicago, en una escuela de improvisación muy conocida. Este, empecé con la improvisación porque leí un libro de Tina Fey que se llama Bossy Pants, y que ella habla de cómo empezó con improv, y luego ya que dije, ¿qué es improv? ¿qué es esto? Y vi que todo el mundo tiene al menos tantitos meses de haber hecho improv. Cualquier persona que yo admire en Estados Unidos de como comedia, que pues crecí viendo eso, todos tenían como un background en improv. Y dije, ¿sabes qué? No sé qué es, no termino de entender, me puedo aventar este curso, lo voy a hacer. Y cuando empecé a tomarlo, dije, este es mi, esto es lo que tenía que haber estado haciendo toda mi vida. Y así empecé. Así, literal. Y luego me fui gastando, y empecé a hacer sketches, y así me fui como engranando en este mundo. O sea, la verdad, me lo tomé como muy en serio. Pues me acuerdo que tomaba mil y un clases, y todas mis noches estaba en el teatro, y todo, como que me sentía que estaba atrasada, porque veía toda esta comunidad de gente que llevaba improvisando desde sus 15, porque en las escuelas había cursos de improv, y yo a mis 24 estaba empezando esto. Entonces decía, como, tengo que tomar todos los cursos ahorita para poder ser como ellos. Y así, así empecé, y ahorita, pues, aquí estamos. Muy bien. Es súper interesante, también ahora, como lo que hablábamos con el internet, pues, tú, como lo que decía Chuy, o sea, ya no tienes que esperar a que te encuentre alguien, o que el productor, o a la persona le guste tu música. Más bien, también, me imagino que es más o menos lo mismo para ti. O sea, tú puedes hacer, tú creas tu propia audiencia, ¿no? O sea, ahorita con todos los medios que hay. O sea, creo que ahorita es como una gran oportunidad para el que crea su propio contenido e inventa sus propias reglas. O sea, creo, o sea, no sé, si hace cinco años hubieras dicho, no, no va a haber quien quiera ver este sketch, porque no es lo que jala en México. Tú créalo. O sea, si tú estabas dispuesto a consumir algo así, y nomás no está, es porque nadie lo ha hecho. O sea, hazlo. O sea, el público está ahí, y le gustas a una, dos, tres personas, esas personas te recomiendan, y así se va yendo. Pero no te puedes esperar a decir, es que no existe, no pega, no jala, pues tratas. Y si jala el video, jala, y si no, no jala. O sea, así es como creo que se van abriendo oportunidades, y vas abriendo como este espacio creativo para todos los demás y para ti también. Sí, es como que esta oportunidad ahorita que tenemos, especialmente ahorita que todo el mundo está en sus casas, muchas veces nos preguntan a nosotros, ¿qué hacemos? ¿Y cómo? ¿Qué consejo nos tienes? Y pues bueno, esa va mi próxima pregunta, porque a nosotros nos lo preguntan muchísimo, y ahorita como que imagínate que nos hubiera pasado esto hace 20 años. Pues, ¿qué haces, no? O sea. No, o sea, yo creo que ayer estábamos platicando justo de eso, que qué hubiéramos hecho si no hubiera ido a internet. ¿Qué? ¿Tomar y qué? ¿Leer? Sí. ¿Lasas? O sea, no hay nada contenido, colorear mandalas, o tal vez los mandalas no estaban de moda, o sea, no sé. Leído 30 libros, o sea, sí está muy cañón. O bueno, películas, pero me refiero a como nosotros como creativos, y desde diseñadores hasta músicos, pues puedes tomar esta oportunidad realmente para hacer algo. Pero bueno, mi próxima pregunta es para tú, Chuy. Creo que eres un gran ejemplo de cómo lograr una carrera sólida a largo de los años. ¿Qué consejo le das a todos los creativos que busquen eso en sus respectivas disciplinas? Uy, este, pues en mi experiencia se trata de resiliencia, de paciencia, de tenacidad, este, porque sí es cierto que hay rachas, que hay momentos, que hay ratitos también, y cuando eres creativo que toda tu vida se trata sobre lo que haces, este, y no tienes tantos más chistes, ¿sabes? O sea, yo además de cantar no tengo más gracias, pues. No que no, Chuy. Hay momentos donde parecía que no iba a jalar, ¿sabes? Parecía que nos íbamos a quedar squarely in the middle, y te mueres de terror porque yo de verdad no me veo haciendo otra cosa, ¿sabes? Y es justo en esos momentos donde creo que es más importante como push through, ¿sabes? Y seguirle, este, seguirle chingando, perdón la palabra, pero siento que es la necesaria, este, y no perder las ganas de seguir como creciendo, porque justo, además ahorita en el rollo creativo, cualquiera que sea en el que te desenvuelvas, todo está cambiando bien rápido, ¿sabes? Y con eso vienen oportunidades nuevas constantemente, pero también vienen factores que si no te estás moviendo, te hacen quedarte atrás, ¿sabes? O sea, antes, por ejemplo, tú llegabas como artista, llegabas a cierto nivel y no había que bajaras. Ya de ahí podías seguir repitiendo y cantar tus mismas canciones de hace 30 años, como hay tantos, que siguen llenando editorios y arenas y demás, y eso es lo que se usaba en sus generaciones. Pero nosotros siento que no vamos a tener eso, ¿sabes? Sí que padre y sí que bonito sus canciones de hace 15, 20 años y los llevamos yendo toda la vida, pero si no nos das algo interesante, no te vamos a ir a ver. Bueno, tú puede que sí. ¿Sí? Yo creo, yo creo que sí tienes tus, tus... Die Hards, sí. Obviamente siempre tienes tus Die Hards, pero yo creo que ya llegaste al, al, a donde puedes decir, sí voy, o sea, aunque no haya sacado como los Best Hits, pues, ¿no? Eso es un poco cuando, que todo mundo te quiera ir a escuchar tus canciones. Las de siempre. Sí, exacto. Ay, pues no sé, yo siento que, o sea, yo siempre, siento que siempre necesito como hustle, ya sabes, como que siempre tenemos que estar haciendo algo, y los tres somos así, la verdad, que lo cual también creo que nos, nos ha ayudado un chorro, pues. O sea, siempre hay uno de los tres que es así como de, güey, no estamos haciendo suficiente. O sea, este pedo se está enfriando, este, tenemos que movernos, tenemos que sacar algo, tenemos que ponernos en... O sea, en esta cuarentena, o sea, no sabes lo interesante que ha sido poner a toda la oficina y a todos, ya sabes, pues tú conoces a todo nuestro equipo, publicistas, disquera, taca, 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 todo el mundo scrambling, porque también, pues, teníamos todo un año planeado de música que íbamos a sacar, y de pronto cambian las circunstancias, ¿sabes? Y lo que nosotros pensamos que la gente iba a querer estar oyendo en junio o julio, ya no es el caso, ¿sabes? Ya no, probablemente no tenga tanto sentido sacar una really, este, como upy, este, canción reggaetonera como para bailar y sabrosear en el verano, pues ya no se nos va a antojar oír eso. Entonces hay que reestructurar todo el año y hacer algo que tenga sentido con lo que está pasando, ¿no? Pero también, híjoles, o sea, dentro de todo, siento que eso es lo que a mí me ha mantenido relatively sane en esta cuarentena, pues porque me da un poquito de estructura, me da algo que hacer cuando me despido. Tengo tres, cuatro compromisos y me hace bien, la verdad. Y pues estar viendo, y cada cuánto hablas con los otros dos chicos. Con julio yo creo que diario, este, porque, porque somos los dos muy intensitos. Vivi no me hace caso. Ayer hablé con Kalinda, ayer hablé con su esposa. Pero con Vivi, yo creo que la semana pasada hablé. O sea, los amo por igual, nomás que Vivi es mucho más despegado del teléfono y en general, pues como que él está en playa, él está en su casa. Ay, Bowie. Hola. Sí, mi mejor compañía de la cuarentena, no sabes. Yo creo que Bowie está igual que mis hijas, nunca te habían visto tanto. Sí, porque no he salido de la casa en dos meses, what's going on. Ya está. O sea, quítame a este señor, me toca todo el día. Pues bienvenido Bowie. Oye, Gaby, a ver, últimamente se ha hablado del síndrome del impostor. O sea, para quienes no saben quién es, haz de cuenta que es todo lo que tú has logrado, no te lo crees. Es que yo no llegué a ser por mi inteligencia, por mis propios méritos. No, como que siempre da pal bajón, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente y sobre todo la juventud actual, como que le está pasando mucho eso. O sea, esa cosa de que de plano acreditan a todo mundo menos a uno mismo por sus logros, ¿no? Entonces, bueno, tú básicamente que también eres tan joven, pero que tan rápido has crecido y tan rápido has hecho tus proyectos, tus videos, que por cierto, amo, me ataco de la risa. Pues tú, ¿qué les aconsejarías, no? O sea, para esas personas creativas, personas que te siguen, personas que quieren también lograr un proyecto, cómo, pues digamos, cómo vencer estos malos pensamientos, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Dale, dale a la creatividad y dale para arriba. Y bueno, es que tú eres un claro ejemplo, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué les dirías? Soy un claro ejemplo porque lo vivo mucho. Pues, este, me pasa mucho. Creo que, digo, la respuesta cliché, pero sí es muy importante, es que sí oís la terapia. Sí lo tienes que trabajar. Porque si no te ciclas en tu propio rollo, a mí me pasa que, como que mi hermano y yo, no, como que, sí crecimos en una casa que somos muy autocríticos. Que eso creo que nos va bien porque, si bien no hacemos nada que nos parezca ridículo, porque todo pensamos antes, haz de cuenta. Pero estamos muy duros en nuestra manera de juzgar nuestro trabajo. Los dos. Aunque, o sea, podría no verse, pero somos nuestros peores críticos. O sea, no hay nada que alguien pueda venir a decirme a la internet que no lo haya pensado yo. Entonces, creo que para mí lo que me funciona es voltear para atrás, ver mis proyectos y acordarme de lo que estaba sintiendo cuando lo iba a lanzar y luego ver el resultado. O sea, como no viene naturalmente aplaudirme mis éxitos o mi trabajo, medio que lo tengo que forzar, ¿sabes? Porque no me lo compro cuando alguien más me lo dice, lo agradezco. Entonces, como que tengo que yo decirme, sí, 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 estás bien cabrona. O sí, sí, estuvo bien padre eso que hiciste. Y aunque hoy piensas que estás sin pirata y la verdad no da risa y probablemente a mucha gente no le da risa, eres muy buena. Entonces, hoy no te la vas a comprar o tal vez hoy no crees en ti, en tu humor. Igual trabaja, saca adelante ese proyecto. Tal vez pasado mañana estés como en un mejor lugar o espacio mental y vas a seguir chambeando y tal vez vas a ver ese proyecto y vas a decir, ah, ok, sí está padre esto que hice. O sea, creo que lo más importante es, tal vez no puedas callar esas voces, pero sí sigue trabajando y sí apláudete. Si no lo puedes hacer en el proceso, al menos hazlo volteando para atrás y decir, cool. Y cuando eres tan autocrítico, creo que siempre va a ser un proceso de tu vida. Y siempre va a ser esta cosa de ignorarlo, ir a terapia y luego aplaudirte después. O sea, no tengo la respuesta para no sentirlo porque yo lo siento mucho, pero a mí me funciona eso. No, sin duda un gran consejo. Sí, eso de poder tener a tus hermanos, no sé, como que si veo ahorita que mi hermana me está mandando un mensaje y seguramente me está diciendo, ¿por qué no te peinaste? O sea, siempre es bueno tener a esa persona que te pueda decir, no lo hiciste bien esta vez, o échale, haz esto, ¿no? O sea, siempre es como, se me hace lo más padre como poder tener, especialmente ustedes dos, como que ese feedback inmediato, que no te da miedo decirle. No es como si le vas a romper el corazón, ¿no? O sea, es tu hermano. Una de las cosas buenas de ser tan críticos y de ser tan duros, porque además mi familia, my extended family, todos somos duros, pero hasta dentro de nuestra familia extendida, así no se dice, ¿verdad? Bueno, nuestra familia grande, pues, nos dicen que los navarros rosas específicamente somos como tough, ¿no? Y sí es cierto, o sea, pero lo bueno es que cuando mi hermana o mi mamá me dice, oye, ¿cantaste cabrón? Sé yo, en my heart of hearts, que canté cabrón, ¿sabes? Porque no me lo dicen si no es. O sea, una de mis historias favoritas de mi vida es, me encanta, hay una plaza de toros en Mexicali que es donde tocan, donde históricamente siempre tocaban los grandes, ¿no? O sea, yo vi ahí a Luis Miguel, este, no sé, a muchos. Y tocamos nosotros ahí por primera vez, no sé si tenía, pon tú, 20 años, estábamos bien emocionados, la plaza llena, este, pues, o sea, rebasado de emoción, pero estaba muy nervioso y canté bien feo. Y... Se desafinó un par de veces. Nuestros oídos entrenados. Punto. Bueno, y entonces nos bajamos del escenario, vamos al camerino, obviamente siempre que tenemos un show en Mexicali son 200 personas en un camerino, este, pero entonces antes de que dejaran entrar a todo mundo, entran nomás nuestros papás y nuestros, nuestras como familias inmediatas. Y entonces mi manager le dice a mi mamá, como, señora, no está orgullosísima, feliz por su hijo, qué tal de bonito cantó. Y dice mi mamá, pero en frente de mí, ¿no? dice orgullosísima, ¿no? Pues padrísimo ver el lugar tan lleno. Y decir, pero cantaste bien feo, ¿qué pasó? ¿Por qué cantaste tan feo? Mi manager literal se le trae la cara porque no están acostumbrados a eso. Pues justo, por lo menos en mi chamba, no sé cómo sean los demás creativos, todo el mundo te está diciendo siempre que, o sea, o te están diciendo que eres lo máximo o te están diciendo que no vales nada dependiendo de lo que quieran de ti. Pero es muy raro, pues, que alguien te diga así como, uy, pues, I didn't love it. O sea, que es bien como dices, es bien útil y se agradece un chorro, la neta. Sí, yo creo que ayer estaba viendo un video de una amiga mía que se llama Tina Craig, que es mitad, este, China, mitad americana. y tiene un niñito y decía ya como comparativo de que la Tiger Mom China, así de que, why didn't you score the goal? Why aren't you doing well? Y que la mamá americana es como, you can, it's okay, there's always a next time. Yo creo que la mamá mexicana es más como la Tiger Mom, así de que, ¿por qué no le echaste ganas? Te voy a castigar la tele cinco días, que ya sabes, como que eso siento, precisamente lo que dices de esta crítica, creo que la tenemos en muchas familias mexicanas, bueno, al menos en las mías como son muy fríos, o sea, son. La nuestra, nuestra mamá evolucionó con tú que los últimos tres años. Me acuerdo que tuvo así un breakdown y fue como de, creo que he sido demasiado bueno con ustedes. Ahora, es de que, ¿sabes? O sea, y es que ya, me estás apoyando mucho, dame más trauma, dame material, ¿sabes? Me encantó, se ven espectaculares, y es como que, estamos babiando, estamos dormidos, no mientas, pero. ¿Creen que les haya ayudado eso en sus carreras? ¿Dale? ¿Creen que les haya ayudado eso en sus carreras? Sí, ¿no? O sea, sí, porque como que, pros y cons. Claro, o sea, pero sí, definitivamente, o sea, nos hicieron ambiciosos a los dos, bien cabrón, nos hicieron super driven, porque además, sí, eran medio, medio tipo de papás que no era suficiente nunca nada, ¿sabes? Como que, nueve de promedio, o sea, porque hay dos ochos aquí, porque tienes un ocho en esta clase, o sea, eso es flojera, ¿sabes? Así, ese tipo de cosas, siempre, 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 bueno, a mí sí, así me hicieron a mí, a ella le tocó, a ella le tocó, a ella más lax el asunto. Bueno, en términos de evolución creativa, ambos, hemos hablado un poco de esto, pero, ¿qué nos han enseñado estos últimos dos meses? Gaby, a ti. Yo creo que, a mí, lo que me ha servido, como, yo procrastino mucho, ¿no? Es una novedad en la especie humana, pero lo hago mucho, entonces, a mí me ha servido, fijarme en las cosas o los proyectos que me generan esa spark que no puedo soltar, porque yo soy como de empezar muchas cosas, soltarlas, dejarlas, me aburro, entonces, en el aspecto creativo es como poner atención a qué me da mucha ilusión o qué me genera este como sentimiento de que quiero chambear en eso y enfocarme en eso. Tal vez, creo que no le hacía tanto caso a mi intuición antes, porque, no sé, si dices, tengo que presentarme en la noche y hacer stand-up, entonces tengo que hacer estas cosas, como que no le hacía caso a los momentitos creativos o los videos o pequeñas pendejaditas, que ahora es todo lo que puedo hacer. Lo único que puedo escuchar es mi intuición creativa como de, tienes ganas de hacer esto y cuando escucho eso es cuando no puedo parar de trabajar, hago el video, lo edito, pum, lo subo y ahí está. Entonces, creo que es como el momento perfecto para ser bien honesto contigo de que, ¿qué te emociona? Porque pues tampoco es que puedas hacer algo más, ¿no? No te puedes ocupar en otro show, bla, 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 es dive in, que ya sé que qué chola, pero sí, ¿qué te pasa? Pues ser bien honesta de qué te está emocionando y qué quieres hacer y solo tú puedes saber qué es eso. Y tal cual. Este, híjoles, pues yo la verdad es que ha sido una oportunidad de hacer cosas que no podemos hacer normalmente, o sea, como que sí tenemos generalmente una meta cuando estamos haciendo una canción, si queremos que sea un hit, queremos que sea algo que llegue a la mayor cantidad de oídos, o sea, estamos pensando siempre mucho en como el next move, pero sí, sí, este, angled in a way that's, o sea, la idea es que pegue, ¿sabes? Y ahorita, pues hay mucho tiempo, los tres tenemos espacios libres y nos podemos probar un montón de diferentes sombreros que tal vez no tendríamos tiempo de estar inventando, ¿no? Y seguramente de 20, 19 van a estar malas, pero una va a estar buena. Entonces, este, y tener la oportunidad de hacer este rollo como de, ah, pues voy a grabar esta rola, este, hablo con Julio, oye, ¿me quieres oír grabarla porque por si tienes alguna cosa? No, pues mira, grábala y si no te gusta, mañana la vuelves a grabar, o si no me gusta, la mañana la vuelves a grabar. Y dices, pues sí, what else am I going to do? O sea, la grabamos 10 veces y si tiene que grabar 10 veces me da igual, ¿sabes? Cuando normalmente sí es como una cosa de, no, brother, pues sí, siéntate conmigo porque we're not going to do this twice, ¿ya sabes? Sí. Y está bien rico poderlo hacer porque no lo haces sin la culpa de que, de que estás mal cumpliendo o no estás siendo productivo porque nadie está siendo productivo del, o sea, todos estamos en lo mismo, ¿sabes? Me encantó que vi, no sé qué entrevista que decía, o sea, eso es una cosa como que it's a great leveler que sabes que todos estamos en lo mismo, o sea, nosotros, tú, Bad Bunny, Julio César Chávez, este, y el presidente de Venezuela, todos están haciendo lo mismo, ¿sabes? Estamos todos así en casa, picándonos los ojos, viendo cómo le hacemos para tener como algo de normalidad, ¿no? Está padre. Yo la verdad he disfrutado mi cuarentena, o sea, dentro, sabiendo y estando consciente de lo afortunado que soy, pero, pero sí, o sea, ha sido una oportunidad de ser creativo de una manera diferente. Sí, la verdad que sí, yo creo que esto nos ha, pues a todos, ¿no? Nos ha servido bastante, incluso creatividad en la casa, en la cocina, aplicado absolutamente a todas nuestras vidas, pero bueno, desafortunadamente, no podemos seguir tanto platicando, porque seguramente nos echaríamos hasta las 12 del día con Carla, feliz de echar un café, pero bueno, vamos a pasar a las preguntas del público, porque como les dijo Carla, llegaron, no saben, un montón, y fue difícil escogerlas, pero bueno, tratamos de delimitar a lo más que, pues a lo más que se pudo, así que bueno, la primera pregunta es de Daniela R., nos pregunta, ¿cómo destacas en un mundo en donde hay muchas opciones y al mismo tiempo competencia? Gaby, ¿qué nos podrías decir? Yo creo que no puedes estar pensando en eso, de hecho siento que bloquea tu proceso creativo y es como, es como tomar el approach incorrecto a cualquier medio artístico, como buscar, ser famoso o buscar eso, entonces no estás enfocando, no estás enfocado en lo que importa, o sea, ¿qué quieres ser? ¿un gran pintor? ¿quieres ser un pintor famoso? Si quieres ser un gran pintor, por ende, tus consecuencias que vas a ser famoso, entonces, creo que lo que más importa es, es, es expresar, expresar lo que quieras expresar, si quieres comediante, enfocarte en tu comedia o tu contenido o tu estando o lo que sea, que sea justo, justo lo que tú quieres expresar, lo que viene de tu corazón, lo que se te hace cagado, lo que sea, pero no puedes estar pensando en la competencia o tengo que ser diferente o, o sea, tú solo puedes generar el contenido que más resuene contigo y lo que quieres comunicar y esperar que eso sea suficiente, también tienes que ser inteligente y acordear bien y mercadearte bien y todas estas cosas que son evidentemente muy importantes, pero creo que tu enfoque no puede ser mucha competencia y cómo le hago, si tu trabajo es de calidad, te van a voltear a ver y va a pasar naturalmente, pero no puedes estar rascando por fama o por notoriedad específicamente, creo. Bien. Chuy, esta pregunta es de Montserrat San Román, ¿cuál es su lugar favorito? Mi lugar favorito, ¿sabes que me da pena decir porque se me hace que es como la respuesta de Basic Bitch, pero es que París, París se me hace la ciudad más hermosa del mundo, y se me hace que es un museo donde sea que voltees y me muero de amor, hace un rato que no voy y es lo primero que voy a hacer cuando se pueda viajar otra vez. Ah, sí, esa es otra pregunta interesante, ¿a dónde quieren ir? O sea, ¿a qué lugar? No sé, tú Gaby, ¿a dónde te gustaría ir? No sé, a donde sea, que no sea aquí. O sea, esa es tan preciosa, no me quejo, pero, o sea, llévame a cualquier parque de la Condesa y tal vez llore de emoción, ¿sabes? O sea, en realidad no he pensado, no he pensado porque ni siquiera estoy pensando en viajar, nomás es la calle y la gente y el mundo. Yo y un año celebramos mi cumpleaños en París. ¿Sí? Una vez, ahí me nos acordó, pasaron cumpleaños y yo soy un chico. ya ni me acuerdo. ¿Hace qué, como 5 o 6 años? Sí. Más. No, más, no, 35 no fue. Dios. Sí, me acuerdo perfecto de la gesta, estuvo bien padre. Me cantaste, me cantaste una serenata y mi prima, mi hermana estaba así con la cara, con el cachete, mi hermana mayor, Claudia, había ido a París conmigo ese año y ya, de por sí la había llevado a el desfile de Chanel y estaba súper ilusionada y en la noche me cantaste serenata tú, o sea, no sabes cómo llegó al paso, güey, con la típica de aquí a acá. ¿Quieren grabar? No cualquiera, no cualquiera, te canta serenata, o sea, a ver. Estuvo muy bien. Chula berro. Está bien padre, porque siempre tienes como un crew de norteños a donde sea que vayas. Sí. Hay que escalarla siempre. Como un entourage. si ya nos queda una última pregunta, para no variar el tiempo nos está comiendo, pero pues bueno, una última pregunta de una usuaria, lectora, que se llama María Eugenia. Dice, ¿ven la oportunidad de avanzar con lo que está ocurriendo a nuestro alrededor? Gaby. Sí, o sea, no, de hecho sí, sí hay oportunidad para avanzar. Hay oportunidad para ser relevante si no lo eras. O sea, si creas una canción o un video o un beat stand-up o lo que sea, que te ponga en el mapa, pero sí hay manera de avanzar tu carrera, por supuesto. O sea, no más, si tienes que ponerte muy creativo, ¿a qué te estás? O sea, creo que hay temas con los que puedes conectar con mayor facilidad o hay ciertas noticias que pasan que si las tomas en el momento te hacen ponerte en el mapa. A mí me pasó con un mensaje de voz que lo platicábamos que me burlé del mensaje de voz, hice una parodia el mismo día que me enteré de ese mensaje de voz. Entonces, fue como el momento perfecto y avancé poquito. O sea, un par de followers más, pero es como poner atención, ser muy observador de qué está pasando en tu entorno, con qué está conectando la gente y usarlo a tu favor. La neta, me quedé, yo, o sea, siempre, yo siempre he sido muy fan de todo el rollo de la comedia, ¿no? Y entonces, ahora vivirlo tan de cerca, porque me está tocando ver los procesos, pues, de lo que implica hacer el videíto este, que puedes verlo y te, o sea, es una pendejada si quieres, pero, es, o sea, there's a lot of thoughts y mucha presión y entonces está la niña esta escribiendo y viendo cómo va a ser, cómo va a parodiar y cómo va a ser, dónde mete los chistes, pero lo tengo que sacar ya, 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 porque si no alguien lo va a pasar de moda y ya no va a estar tan chistoso, mañana ya no va a tener sentido, entonces tiene que salir hoy. O sea, bien interesante ver el ejercicio de estar, pues, estar pilas, ¿sabes? Porque justo ahí es donde creo que está la oportunidad. O sea, están, estamos creando nuevas alternativas para trabajar todos en todas las industrias, ¿sabes? Está bien padre que ya no hay, ya no hay, es que así son las cosas, chato, ¿no? Pues ya no hay, son las cosas, ya no más es como creamos nosotros. La gente está muy receptiva a eso, no nada más es que todos estamos creando cosas, es que todo el mundo estamos abiertos a nuevos formatos, a ver qué vas a sacar tú, a ver qué vas a sacar tú, porque no vas a cerrar nuestras casas. Es una única cosa. Entonces, ¿es un gran momento para crecer? Sí, sí, creo. Sí, está increíble. Pues qué padre que pudieron acompañarnos hoy precisamente es algo que en Vogue, pues, lo hemos cambiado, hemos cambiado muchísimo. Nosotros también, como bien dicen, a la marcha, ¿no? A cambiar, a ver lo que está, lo que quiere nuestra audiencia y obviamente que tengan 45 minutos con dos hermanos súper talentosos. este, pues, la verdad es que les agradezco muchísimo, Chuy, tú, por haberte despertado tan temprano que no lo acostumbras. El cielo se ve de otro tono a esta hora, lo ve y disfrútalo. Pero, pero nuevamente, muchísimas gracias, Gaby. Este, me dio muchísimo gusto conocerte por aquí. Espero conocerte en vivo y en persona este, muy pronto. Y, y bueno, de nuevo, gracias por acompañarnos en POU. Gracias. Gracias.